Petro reconoció que hay diferencias con el Centro Democrático y anunció tres acuerdos. El pronunciamiento del presidente contrasta con las declaraciones de representantes Carlos Meisel, vocero del partido de oposición, que advirtió que no habrían llegado a ningún acuerdo. El presidente Gustavo Petro, cerca de las 11 de la noche del 23 de noviembre, se pronunció sobre la reunión en Casa de Nariño con el expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático. Además de reconocer que hay diferencias con el partido de oposición sobre la reforma a la salud, advirtió tres puntos en los que están de acuerdo. Está muy dependida las diferencias y los puntos de acuerdo. Estos son los acuerdos. Primero, preparar muchas más personas en ciencia de la salud. Segundo, impedir que el clientelismo tome hospitales públicos. Tercero, reconocer la pertenencia de un sistema de salud preventivo, escribió el presidente Nequis. Esta publicación del presidente Petro contrasta con las declaraciones que entregó el representante Carlos Meisel, vocero del Centro Democrático, que al término de la reunión dijo que no hubo un acuerdo, que el gobierno insistirá en el trámite de la reforma a la salud y que su partido reiteró que esta es innecesaria para los cambios que pretende el presidente. Nosotros insistimos en que la reforma no es necesaria y para las cosas que quiere implementar el gobierno, no se necesita poner en riesgo todo el sistema. En eso nos seguimos manteniendo y nos vamos a seguir manteniendo, advirtió el representante Meisel, según lo citan en Caracol Radio. El vocero del Centro Democrático también advirtió, ellos siguen en su trámite, contestando sobre el futuro de la reforma a la salud. Mientras que en su partido insistirán en que las diferencias son insalvables y en eso vamos a seguir como partido de oposición. Además, agradeció que el presidente Petro haya escuchado a la oposición. Agradecemos la reunión porque es una oportunidad donde nosotros podemos expresarle directamente al gobierno en qué consisten nuestras diferencias y nuestras preocupaciones al sistema de salud. Básicamente es eso. El representante Meisel aseguró que, si bien no se llegó a un acuerdo, el gobierno está abierto a seguir tomando café con nosotros y nosotros con el gobierno, pero cada uno con su tesis y cada uno con sus posiciones. El ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo también hizo comentarios sobre la reunión del Palacio, diciendo que el expresidente entregó un documento con sus observaciones al proyecto de reforma. Así lo citan en el tiempo. Vamos a analizarlos y presentar un acuerdo técnico. Fue un diálogo ameno y debatieron todos, desde el oficialismo a los representantes Alfredo Mondragón, ponente del proyecto de reforma a la salud, que advirtió que la sinceridad, respeto y argumentación fueron la constante en la reunión. Bueno, creo que fue una reunión respetuosa de muchos argumentos, creo yo. Plantear de manera sincera las preocupaciones en materia de cómo puede avanzar el sistema de salud en Colombia. Mondragón también dijo que no necesitan los votos del Centro Democrático para aprobar la reforma y señaló que, a su juicio, hay diferencia en la concepción de cuál es el camino para reformar el sistema de salud colombiano. El expresidente Uribe plantea mantener un esquema de aseguramiento en privados. A nosotros nos preocupa que el aseguramiento siga concebido hoy como que los recursos los manejen privados, que hoy acumulan deudas de más de 23 billones de pesos y que las que ya están liquidadas dejan deudas de más de 7 billones. Como dato curioso, la reunión entre el presidente y el Centro Democrático en la mesa no hubo, según las fotos publicadas por presidencia, ni una sola taza de café. De acuerdo con la FM, la rueda de prensa que había anunciado el partido del expresidente Uribe para hacer el balance de la reunión del Palacio fue aplazada para el 23 de noviembre a las 7 de la noche. La rueda de prensa con el expresidente Álvaro Uribe para presentar las conclusiones de la reunión con el presidente Petro se aplaza para mañana jueves, 27 de noviembre a las 7 en la sede del Centro Democrático.